Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la ira. ¿Cómo afecta la salud? La ira. Esto es lo que tenemos que atender el día de hoy. La falta de salud por ser enojones. Definitivamente la ira, ¿no? Vamos a describirla para después ver qué daño nos puede provocar en nuestra salud. Aparte de la situación en la cual quede la persona con quien se está enojando. Bueno, alguna que otra vez casi todos hemos tenido la experiencia de explotar en ira. Puede ser un motivo muy simple, ¿no? Como por ejemplo, que nos crucen por delante en medio del tráfico, nos enojamos, tenemos ira. O que nos hagan esperar en una fila, nos provoca ira. Puede que no nos demos cuenta de la irritación que va creciendo por dentro, a medida que varias molestias, digamos, pequeñas, se van acumulando, hasta que definitivamente nos enfurecemos. Cada día tenemos situaciones diferentes ante las que reaccionamos emocionalmente. Puede ser la interacción con amigos, con familiares, con compañeros de trabajo. Sí, tenemos con ellos situaciones diferentes, ¿no? Eventos, hechos diferentes. Ante los eventos o situaciones o el convivir, ¿no? Nos hace reaccionar de varias maneras, ¿no? A veces expresamos un conjunto de emociones como alegría, a veces tristeza, a veces que ira, ¿no? Todo en un mismo día. Hay veces que nos sentimos atormentados. Y claro, cuando estamos en esa situación, respondemos indebidamente. Pero, ocasional, se puede ir manejando, ¿no? Se puede ir atendiendo, digamos. Tiene cierta normalidad. Lo que pasa es que a veces se hace habitual. Y eso ya está afectando nuestras relaciones, nuestra calidad de vida. Bastante, ¿no? Es importante, entonces, que tanto nuestras respuestas, tanto los sentimientos como el comportamiento correspondan con esa situación en la que estamos inmersos muchas veces al día, ¿no? O sea, responder bien, no sentir sentimientos negativos, comportarnos de manera adecuada, ¿no? Decimos que eso es muy importante. La forma en que percibimos, la forma en que interpretamos y luego respondemos ante las diferentes situaciones. Eso es lo que indica si estamos emocionalmente saludables o no. La ira se manifiesta en diferentes grados. Frente a cualquier provocación, a un ataque físico verbal que nos está generando molestia. Bueno, decíamos, es una emoción que es natural, ¿no? Sentir enojo frente a una situación. Sobre todo cuando la situación se puede calificar como amenazante, vamos a decir, es normal. Responde al instinto propio del ser humano. Sin embargo, la vía de escape, el tratamiento que se le da a esos sentimientos, es lo que marca la diferencia, ¿no? Si estamos bien o estamos incorrectos. La ira puede variar desde una leve irritación a una violencia desatada. Eso inevitablemente genera consecuencias en las relaciones sociales y personales. Pero también, aquí es el punto, ¿no? Llegamos a donde queríamos llegar. También puede provocar consecuencias nocivas para la salud. Sí, lo que inevitablemente genera consecuencias en las relaciones personales, en las relaciones sociales. Finalmente nos daña, ¿no? La ira no controlada, desatada. Sí, al no controlar correctamente las emociones como la ira, pues no solo se afectan las relaciones sociales y personales, sino que también se generan consecuencias nocivas para nuestra salud. Veamos qué causa el enojo en el organismo. Miren, la ira o la agresividad en una persona va a provocar efectos directos en el funcionamiento del corazón. Por eso se considera que el estrés está fuertemente ligado a las enfermedades cardiovasculares. La ira aumenta la activación del sistema simpático, que es el encargado de liberar unas hormonas llamadas catecolaminas, una de las hormonas que están relacionadas con el estrés. Esas son las que afectan directamente el sistema cardiovascular. ¿Por qué razón? Porque elevan la frecuencia cardíaca, elevan la tensión arterial. Eso también aumenta la probabilidad de que se formen en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, en nuestras venas, trombos. Taponamientos en el sistema circulatorio. Y eso puede provocar un infarto de miocardio, un infarto de corazón. ¿Y eso fue por qué? Porque la ira activó la liberación de esas hormonas que se llaman catecolaminas, que están relacionadas con el estrés. Y ya nos afecta, ¿no? El sistema cardiovascular. O sea, nos afecta enojarnos. Nos afecta tener explosiones de ira. El esfuerzo que realiza nuestro cuerpo cuando se resalta esta emoción, la ira, es muy elevado. Se produce un aumento en la tensión muscular, en la secreción de adrenalina. Entonces, por lo tanto, se están gastando los niveles de energía. Y aparte, el organismo entra en una especie de lucha. O sea, una activación constante que comporta riesgos, ¿no? Porque además de enfermedades cardiovasculares, puede haber ictus cerebrales, o sea, embolias. O accidentes cerebrales. Veamos qué sucede realmente en el organismo cuando estamos enojados. Se desequilibra el sistema inmunológico, ¿eh? No funciona. Se desbalancea. Se desequilibra el sistema inmunológico. Se provocan contracturas. Escuchamos que las personas mencionan constantemente que tienen contracturas. Dordoles musculares. Tienen jaquecas. Se acelera la respiración. Eso provoca que el corazón bombee con más intensidad. Aumenta el riesgo de padecer algunas enfermedades como gastritis, colitis, incluso de la piel. Inflamación de la piel, dermatitis. Bueno, tenemos que aprender a manejar el conflicto, ¿no? Pero bueno, tenemos también que saber identificarlo para que podamos desactivarlo cuando en sus inicios se esté presentando la ira, ¿no? Puntualizamos. Es una emoción normal, natural, ¿no? Que todos experimentamos en ciertas situaciones. En cantidades moderadas, ¿eh? Entonces, cuando se maneja adecuadamente la ira, podría ser una respuesta útil y adaptativa. Sí, cuando es normal, cuando está regulada, cuando está controlada. Sin embargo, cuando se experimenta de manera muy intensa y crónica, o sea, le dicen ya a la persona que es muy enojona, ¿no? Iracunda. Insoportable, ¿no? Bueno, es una situación que se puede resolver. Si decimos que es parte del carácter, pues el carácter está basado en la voluntad. Está basado en las experiencias, ¿no? En la preparación de la persona para realzar las virtudes y eliminar los defectos. O sea, se puede trabajar, definitivamente. Entonces, cuando se experimenta de manera intensa y de manera crónica la ira, pues tiene efectos negativos en nuestra salud física. Pero, ojo, no solamente en nuestra salud física, sino también en nuestra salud mental. Veamos algunas formas en las que la ira puede afectar nuestra salud. Se puede presentar estrés crónico. La ira intensa y frecuente puede desencadenar una respuesta de estrés en nuestro cuerpo que resulta en la liberación de hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina. Entonces, el estrés crónico está relacionado con una variedad de problemas de salud. ¿Cuáles pueden ser? Trastornos cardiovasculares, debilitamiento del sistema inmunológico, incluso dificultades digestivas. También la persona padece de presión arterial elevada cuando ya padece una ira que es crónica, ¿no? Porque la ira puede elevar temporalmente la presión arterial. Pero si esta respuesta, esta situación ocurre con frecuencia, pues puede aumentar el riesgo de hipertensión, ¿no? O sea, la presión arterial alta. Eso a su vez aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Puntualicemos aquí con respecto a los problemas cardiovasculares. Estrés crónico, presión arterial elevada, Esto relacionado con la ira, pues aumenta la probabilidad de desarrollar enfermedades cardíacas. ¿Como cuáles? Ataques cardíacos, que pueden ser funestos. Accidentes cerebrovasculares, que pueden ser postrantes. Definitivamente lo sabemos. Ampliemos a lo que se refiere a los problemas digestivos por causa de la ira. El estrés prolongado. Pues afecta negativamente el sistema digestivo. Provoca síntomas como acidez estomacal, dolor abdominal, y otros problemas gastrointestinales. Vamos a tener problemas del sueño. Porque la ira intensa puede dificultar la conciliación del sueño. Eso nos conduce a problemas de insomnio. A su vez eso, de no dormir, afecta negativamente la salud en general. Decíamos que también la afecta mentalmente, ¿no? Porque puede haber un deterioro de la salud mental. Sí, la ira crónica también puede afectar la salud mental. Aumentando el riesgo de desarrollar trastornos del estado de ánimo. ¿Como cuáles? Como la depresión. Como la ansiedad. Así como problemas de manejo de ira. Lo que puede llevar a conflictos interpersonales, a conflictos sociales. Nos metemos en broncas, decimos, de manera más simple. También se comparten riesgos. Porque algunas personas pueden recurrir a componentes poco saludables para lidiar con la ira. ¿Como cuáles? Como el consumo excesivo de alcohol. O el abuso de sustancias, ¿no? Pues eso, digamos, lo ponen en el camino. O sea, son comportamientos de riesgo. La persona puede buscar una aparente, ¿no? Porque no lo es, solución. Buscando refugio. Buscando, pues, motivarse. Pero son situaciones transitorias, ¿no? Efímeras, decimos. No duran. Y nos metemos en más problemas. ¿Todo por qué? Porque la persona, pues, no abonó en la solución de su problema. Y ahora el comportamiento se ha vuelto crónico, de estar enojado, de tener ira, de ser explosivo. Pero se está enfermando, ¿eh? Ojo con eso, ¿eh? La persona se está enfermando. La persona, su salud mental y física se está fragilizando, se está deteriorando. Hay que ver los síntomas, ¿no? Para que uno identifique. Veamos los emocionales. La persona se siente molesta, se siente agitada. Situaciones que ella, la persona, considera injustas, desafiantes. Bueno, el que está desde fuera, que no tiene el padecimiento, pues, lo ve como algo sin importancia. No así la persona que está en este embrollo, ¿no? En esta situación, en esta madeja sentimental, emocional y confusa. La persona tiene un enojo intenso. Sí, porque la ira se manifiesta como una emoción poderosa. Entonces, la persona puede sentir una fuerte sensación de furia. La persona no ha desarrollado la tolerancia. Entonces, tiene poca tolerancia hacia situaciones o personas que no están cumpliendo con sus expectativas. Erróneamente piensa que deben de pensar y hacer. Como ella es, ¿no? Incorrecto, por supuesto. Es hostil. Puede haber un aumento de hostilidad en el comportamiento y en las interacciones con los demás. Puede percibir la persona, sin ser cierto. La mayoría de las veces. O no es tan intenso. Puede percibir que ha sido tratada injustamente. Eso aumenta todavía más. El nivel de ira que venía arrastrando lo supera todavía más. Y entonces desborda. Bueno, vamos al corte, regresamos. Continuamos. Estamos platicando de cómo atender un carácter con emoción que le genera problemas sociales. Que le genera problemas en su salud. En su salud física, en su salud mental. La persona se está autodestruyendo mientras no frene. Esa manifestación de ira, esa explosión, esa manera de actuar, no la puede controlar. Es un trabajo que hay que ir desarrollando y sobre todo hay que ir cuidando la salud. Pero aquí es muy importante la participación del paciente. Bien podemos nosotros hacer una fórmula herbal que le apoye bastante. Sobre todo para que la persona se equilibra, no dañe sus músculos, la funcionalidad de sus órganos. Para que no se desactive el sistema inmune mientras está la persona iracunda. Más bien lo que se busca es que siga protegida. Pero aún así, pues es un trabajo de voluntad. Aparte de lo que pueden hacer las plantas, los suplementos. Es un apoyo. Un apoyo bastante bueno, excelente. Sin embargo, si tiene que participar el paciente, algunos tips vamos a mencionarlos. Aunque sabemos claramente que la persona es muy creativa y puede ir adicionando todavía más. Para que sus hábitos se empiecen a ser libres de ira. Por ejemplo, ¿cómo manejar un conflicto? Tenemos que utilizar la palabra yo cuando se describa un problema. Esto ayuda a evitar que uno critique o culpe a los demás. Porque si los culpamos o los criticamos en el momento de ira, van guardando a los que ofendemos. Van guardando ira. Al mismo tiempo estamos generando ira, imagínense. Queremos librarnos de la ira y estamos generando ira y estamos generando resentimiento. Ya ven que vienen muy acoplados estos dos problemas, ¿no? De que la persona tiene ira y tiene resentimiento y es muy explosiva. Bueno, eso aumenta la tensión. Entonces, un buen manejo es que uno utilice en la descripción de los problemas la palabra yo. Por ejemplo, me molesta y me atormenta tener que llevar yo solo, puede ser mujer, yo sola, la responsabilidad es de la casa. ¿Podrías ayudarme? O sea, la frase cambiarla. Bueno, esa es una forma que ha demostrado ser eficiente en el comportamiento. Porque generalmente señalamos, tú no lo haces bien, tú fallas, tú esto, ¿no? Bueno, en cambio, si lo cambiamos a nosotros, podemos decir, bueno, realmente no he hecho yo el aseo en la casa o no traje el mandado. No me alcanzó el tiempo, ¿podrías ayudarme? Bueno, cambiar el sentido para que de esta manera no impactemos con el señalamiento a los que nos rodean. Porque entonces estamos sembrando ira, no funciona. No guardar rencor. Sí, perdonar, ¿no? Continuamente perdonar. No importa que no seamos culpables. ¿De qué perdonar? Eso nos ayuda a ambos. Y puedes reactivar una relación que puede ser muy valiosa con alguien que antes de haber tenido la crisis explosiva de la ira, pues teníamos mucho afecto. Era muy valiosa la persona con nuestra relación. Entonces hay que reactivarla, ¿no? No es realista, ¿eh? Esperar que todos se comporten como uno quiera. No es realista, pero para nada, ¿eh? A veces podemos utilizar el sentido del humor para relajar tensiones. Aligerar, ¿no? Un momento de tensión siempre ayuda a que se disipe la tensión. Claro, no usar sarcasmos. Porque esto puede herir sentimientos. Digamos que pueden peorar las cosas. Practicar la relajación es bueno. Hay que aprender métodos de relajación. Pasar paseos al campo, ¿no? Buscar el descanso. Buscar el aprecio por la naturaleza y el contacto con ella. ¿Sí? Claro, hay otros sistemas como practicar yoga, meditación. Perfecto. No importa. Podemos ir sumando. Eso nos ayuda a controlar el temperamento cuando uno está de mal genio. Siempre practicar ejercicios de respiración profunda. Eso visualiza una escena relajante. A veces uno puede platicar con uno mismo, ¿no? Por ejemplo, hay que repetir para uno mismo una palabra o frase que nos calme. Por ejemplo, relájate. Tranquilízate. Espera un poco, no agredas. Analiza primero. Todo eso, ¿no? Otras formas de aplacar la ira son escuchar música, ¿no? Escribir en tu diario. Recordar los buenos momentos que hemos tenido en la vida. Los beneficios, las bendiciones que nos ha otorgado el Creador. Siempre ayuda, ¿eh? Para que lo tengas presente. Bueno, seguramente vas a adicionar más ayudas para que tus hábitos diarios se vean beneficiados. Y sobre todo que no tengas confrontamiento. Porque en este caso ya sabemos que también, aunque yo manifieste mi ira, mi enojo, pues yo también me enfermo. Mejor lo olvidamos. Y nos ayudamos con las plantas para motivar y estimular un carácter que sea alegre, ¿no? Persona positiva, persona contente y persona constructiva. Está con nosotros, Jazmín, que nos platique más al respecto. Adelante, te escuchamos. Bienvenida. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, justamente estamos hablando de plantas que nos ayuden a combatir ese estrés, esa ansiedad que muchas veces se siente, esa ira, ese enojo. Y aquí tenemos una planta, la cual se llama copalchi blanco, que tiene muchísimas propiedades tanto relajantes como sedantes. Lo que es muy importante porque nos va a ayudar a relajar nuestro sistema nervioso. O bien, un sistema nervioso que ya esté dañado, que ya esté alterado. Y pues bueno, con esta planta, copalchi blanco, vamos a lograr recuperarlo. Es una planta que es autóctona de México, que podemos encontrar aquí y también en Centroamérica. Y ha sido muy apreciada en su uso en la medicina tradicional. En cuanto a las características físicas de esta planta, pues es una planta que es un árbol, de hecho, de tamaño mediano, porque puede llegar a alcanzar hasta los 10 metros de altura. Y durante ciertas épocas del año, este árbol produce unas flores que son muy hermosas, muy grandes, de color blanco, y que realmente pues le dan un encanto a su apariencia. Pero bueno, más allá de la belleza física que tiene el copalchi blanco, pues también tiene muchísimas propiedades. No solamente para fortalecer un sistema nervioso alterado, sino también para las personas que tienen el sistema nervioso alterado, y las personas que tienen diabetes, o que son propensas a contraer diabetes. Porque el copalchi blanco tiene la capacidad de controlar los niveles de azúcar en sangre, y también para tratar ciertas afecciones que están relacionadas hoy en día con la diabetes. Por ejemplo, ¿qué tipo de afecciones? Puede ser el daño en los nervios, que es propio de una neuropatía diabética, la impotencia sexual, el entumecimiento de las extremidades. Hay muchos pacientes que refieren que por las mañanas, cuando despiertas, cuando despiertan, pues sienten entumidas ya sea las manos o las piernas, que son las extremidades que son más propensas, y pues les cuesta un poco de trabajo pues regresar a esa movilidad. Entonces, vamos a lograr quitar esa afección con el copalchi blanco, con el cual vamos a utilizar la corteza. Ya sea en forma de cocción, la vamos a utilizar como agua de tiempo, y vamos a notar realmente cómo nuestro cuerpo se va a sentir más relajado. Las personas que tienen problemas al dormir, pues pueden tomarlo, y realmente van a sentir un estado de relajación sedante, y van a poder conciliar el sueño de manera más sencilla, más rápida, y sobre todo tener un sueño que sea reparador. Además de que, bueno, cuando despierten, si sienten entumecimiento en las extremidades, pues van a notar cómo poco a poco este entumecimiento va desapareciendo. Y lo mejor es que como limpia completamente nuestra sangre, y arregla nuestros niveles de glucosa, pues nos vamos a sentir con más energía. Porque recuerde que síntomas como los de la diabetes tipo 2, hay personas que pueden pasar muchos años sin saber que lo tienen, y pues bueno, para identificarlo, pues tenemos que tener presente todos los síntomas que se refieren y que son propios a la enfermedad, como por ejemplo, la pérdida de peso involuntaria, el cansancio, si tiene una cicatrización que sea muy lenta, cuando ya sea de una llaga, o de alguna raspadura, o de alguna cortadura que se haya hecho, y ve que su cicatrización es muy lenta, bueno, pues es importante hacer un chequeo médico para revisar que todo esté correcto, y bueno, en el caso de que tengamos alterado el nivel de glucosa en sangre, pues bueno, podemos ocupar una planta como esta, que es completamente natural, que es el copalchi blanco, y nos va a ayudar a regular los niveles de azúcar en nuestra sangre. Y además, también tiene muchísimas propiedades en el sistema digestivo. Todos esos trastornos digestivos, como la indigestión, los cólicos, el estreñimiento, la inflamación después de comer, pues bueno, podemos también atenderlos con el copalchi blanco, con una tacita antes de los alimentos, de la infusión de la corteza de copalchi blanco, vamos a lograr que nuestra digestión sea más óptima, más rápida, y sobre todo, que podamos obtener los nutrientes que se requieren de los alimentos. Adicional a esto, también fortalece nuestro sistema inmunológico, lo que va a hacer que nuestro cuerpo sea más resistente a contraer a cualquier virus, cualquier bacteria, cualquier hongo. Entonces, esta acción que tiene que es antiviral, nos va a ayudar a proteger nuestro cuerpo ante cualquier padecimiento, cualquier enfermedad, y nos va a hacernos sentir con un sistema inmunológico mucho más elevado, que no nos va a dar gripa, que no nos va a dar gripa si es que salimos desabrigados a la calle o algo, porque nuestro sistema inmunológico va a estar totalmente fortalecido. Y además, también las personas que están buscando mejorar su salud cardiovascular, que sufren de presión alta, niveles de colesterol altos, pues también pueden apoyarse del copalchi blanco, ya que tiene propiedades para reducir la presión arterial, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Continuamos, estamos platicando acerca de cómo controlar una emoción que definitivamente se ha calificado como muy destructiva. Claro, tiene solución, tiene arreglo, pues sí, se amerita la participación del paciente, pero también tenemos que ver qué daños se han provocado, tanto en el plano físico como en el plano mental. Y además, pues también, tenemos que buscar que la persona se relaje, ¿no?, de sus nervios, de sus músculos, proteger su sistema inmunológico, porque se desactiva cuando uno está enojado. Bueno, pero esto es el trabajo que tenemos que hacer, y seguramente la recompensa es grande, no más problemas, no más distanciamiento, no más pérdida de amigos o de relaciones. Sí, vale la pena, definitivamente vale bastante la pena. Bueno, vamos ahora a ver las direcciones de nuestros patrocinadores, para que de esta manera podamos entrar en contacto con ellos para hacer la visita, ¿no? Pueda darle sus fórmulas herbales con el apoyo de los suplementos alimenticios. Estoy listo para elaborar sus fórmulas. Agradeceremos bastante que nos proporcionen un correo electrónico cuando nos soliciten fórmulas cervales, para que de esta manera de inmediato se envíen una vez que ya se elaboraron. Bien, nuestra fórmula que elaboramos nosotros en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que ahí esté disponible para usted. De esta manera a través de la página puede reenviar a alguien que necesite alguna fórmula o bien puede adquirir sus fórmulas para usted o para los suyos, para sus cercanos directamente en la tienda en línea con el beneficio del que llega hasta las puertas de su hogar en tiempo breve. Y además pues el envío o flete no cuesta, así que podemos aprovechar. Bien, la página para que la visite es la siguiente. Anotamos la dirección www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que puede usted comunicarse a través de las plataformas sociales de internet. Puede comunicarse a través de Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o por Facebook el ángel de tu salud México. Y bien, le recuerdo que este programa tiene repetición a las nueve de la noche por internet. Le doy la página para que desee escucharnos a las nueve de la noche con la repetición. La página es www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx Bien, continuamos. Vamos a dar a conocer ¿verdad? A nuestros patrocinadores. Así que vamos anotando la dirección de nuestros patrocinadores en calle Enrique Corona número 14 casi esquina con avenida Mita Ixtapalapa. Es una tienda en Ixtapalapa. Entonces, calle Enrique Corona número 14 casi esquina con avenida Mita Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro de la estación Ixtapalapa. Teléfono para informes 55-56-32-92-58 55-56-32-92-58 y la atención es de lunes a sábado. Centro de asesoría volaria en Xochimilco, Ciudad de México, claro, en avenida Morelos número 128, local F, barrio de San Pedro, Xochimilco, entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc, a dos cuadras de la estación, el tren ligero de la estación Xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal. Teléfono 55-56-41-95-68 55-56-41-95-68 Centro de asesoría herbolaria, Ciudad de México, en la Merced, dirección, avenida Anillos de Circunvalación número 1016, interior 2, colonia Merced Barbuena, cerca del metro de la estación Merced, a cuadra y media. Anotamos el número telefónico 55-26-12-3479, 55-26-12-3479. Tienda NKTPEC, esto es en el Estado de México, en avenida Insurgente número 8, en San Cristóbal Centro, NKTPEC de Morelos, Estado de México, a dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal. Teléfono 55-57-70 68-40 55-57-70 68-40 NKTPEC, ahora en Zumpango, Estado de México, Plaza Juárez número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Min y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, junto a la parroquia de la Purísima Concepción. Teléfono 59-16-11-5106, 59-16-11-5106. Tienda NKTPEC, en el Centro Cultural TELMEX, Ciudad de México, ubicado en la avenida Cuauhtémoc número 19, locales 45 y 46, Colonia Roma, planta baja frente al área de alimentos. El teléfono 55-52-07-7607, 55-52-07-7607. El establecimiento está ubicado entre Puebla y Guaymas, Centro Cultural TELMEX, no se lo olvide, a un lado de la estación, el metro de la estación Cuauhtémoc. Bien, son las ubicaciones de nuestros patrocinadores. Ahora vamos a elaborar la fórmula herbal, aclarando debidamente para qué nos va a funcionar a plenitud, con certeza. Bueno, pues estamos trabajando sobre la ira, ¿no? Entonces, describiéndola, puede ser cuando hay un aumento en el tono de la voz, gritos, insultos y otras expresiones verbales agresivas. La persona puede volverse, claro, más agresiva físicamente o mostrar conductas amenazadoras. La ira puede llevar a actuar sin pensar en las consecuencias. Puede tener dificultades para concentrarse en tareas o actividades. Debido a la intensidad de la emoción. Aumento de frecuencia cardíaca y la presión arterial. Tensión en los músculos, especialmente en el cuello, en los hombros y la mandíbula. Temblores en las manos o en otras partes del cuerpo. Cuando uno experimenta ira, cuando se ha vuelto crónico, bien muy seguido, bueno, no se puede encontrar, no se puede frenar, uno ya, ya perdió, ¿no? Los estribos. Bueno, vamos entonces a hacer una fórmula. Nos va a ayudar increíble, increíble. Bueno, entonces anotamos copalchi blanco, germandrina, yolozóchil, parra, mezquite dulce, garfio del diablo. Copalchi blanco, germandrina, yolozóchil, parra, mezquite dulce, garfio del diablo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, diez minutos de hervor. Hay que tomarlo antes de cada alimento, antes de cada alimento. Suplementos, glutamina, omegas tres, seis y nueve, gaba con betacaroteno, aceites de tiburón, salmón y vitamina E. Menciono otra vez, glutamina, omegas tres, seis y nueve, gaba con betacaroteno, aceites de tiburón, salmón y vitamina E. Bueno, estas cápsulas, una de cada una, y las tomamos antes de cada alimento, una de cada una, y las tomamos antes de cada alimento. El suplemento adicional, que es para el sistema inmune, acuérdense que aquí, mientras hacemos iracundos, pues sí, se debilita, se fragiliza, no se activa, pero podemos activarlo. El elixir, que es el suplemento adicional de hoy, es el que contiene, shiitake, maitake, y linsi, los tres hongos, shiitake, maitake, y linsi. La clave es 18-12, clave 18-12, se toma un vasito dosificador, en la mañana levantarse, y otro vasito dosificador, antes de acostarse, o sea, dos veces al día. Un vasito dosificador, en la mañana, y se toma un vasito dosificador, antes de acostarse, diariamente, bien, la forma está completa, vamos al corte, regresamos. Continuamos, vamos a dar asesoría a volar, y a las personas, que nos están, marcando, vía telefónica, vamos a hacerle sus fórmulas, claro, con mucho gusto. Iniciamos, buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, con Adán Baena. Adán Baena, bueno, adelante, te escucho. Hablo porque, quiero que me den la fórmula, porque actualmente, me estoy tratando, de insuficiencia renal crónica. Sí. Y este, en mis últimos estudios, salieron que mi creatinina no baja, sigue subiendo. Sí. Y este, ahorita la tengo en 4.3. Sí. ¿Qué más? Este, pues, a veces también me da un sabor, amargo en la boca, en la mañana, más que nada, un sabor amargoso, como a fierro. Sí. Y este, ¿qué otra cosa? Este, pues, a veces también me duelen los riñones, no mucho, pero nada más en las mañanas, cuando me levanto. Sí, adelante, ¿qué más? Este, sí, también me, tengo un orín muy espumoso. ¿Qué más? Mucha espuma en orina. Sí, mucha espuma en orina, ¿qué más? Y, también, a veces me siento fatigado, con fatiga. Bueno, ¿qué otra cosa? Sería todo, a mis síntomas. Bueno, ¿qué edad tienes? Tengo 25 años. 25 años. ¿Cuánto pesas? Esos 75 kilos. 75. ¿Qué estatura? 1,60. 1,60. ¿Desde cuándo se diagnosticó la insuficiencia renal? Ya tengo un año y medio que me estoy tratando. Año y medio. ¿Eres diabético? No. ¿No diabético? No, no soy diabético. Ahorita vez. Adiós. Sí, bueno, entonces con eso ya hacemos la fórmula. Vamos anotando lo que vamos a ocupar. Tenáhuatl. Utilizamos también tianguis. Utilizamos abrojo amarillo. Utilizamos también costomate. Sí, costomate, de acuerdo. Estrellita. Enéboro. Entonces fue tenáhuatl. Tianguis. Abrojo amarillo. Costomate. Estrellita. Enéboro. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Ahora, suplementos. Utilizamos aceite de linaza, omega 3 y vitamina C. Sábila y olivo también. Gourma. Aceite de semilla de uva. Menciono de nuevo. Aceites de linaza, bacalao y omega 3. Sábila y olivo. Gourma. Aceite de semilla de uva. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Medio gusta atenderte. Atendemos a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Daniel Orduño. Bien, a tus órdenes. Adelante, te escucho. Sí, mire. Yo lo que pasa es que es que ando más desde el estómago. Sí, ¿qué tienes? Me duele, me resumba, luego me da como cólicos. De ahí, me tiene un latido aquí en el abajito de la garganta de la manzana, que la nombramos. Abajito me da un latido. Y sí, la verdad, sí siento feo. Y de ahí me duelen las piernas, me pasa el dolor de las piernas. Y de ahí se me hinchan las venas de la piel. Y de verdad, pues yo con ese rincido sí me siento mal, la verdad. ¿Qué más? Cuando me aprieta, ya me queda esa sensación. Y me da, es que pasa más, vómito, pero no vuelvo nada, sino que nada más me da la sensación. La pura sensación. De volver. Y es que, ¿cómo se llama? Pero no, no vuelvo nada. Entonces, yo, bueno, yo, doctor, lo que quería yo saber, porque a mí la verdad, a mí ya me hicieron altos estudios de la panza, de sangre, de orina, de riñones y todo eso, y yo salgo bien. Y simplemente a mí lo que sí me molesta es el rincido que me da aquí, le digo, en el abajito de la garganta. Y ya, digo, yo ya he hablado con el doctor, estoy ahí para acá, me han hecho estudios y todo, y nomás me dan medicina y con eso, y con eso te vas a componer, y con eso. Y hasta ahorita, doctor, no me han dado ninguna medicina para lo que yo siento. Bueno, no te preocupes, te da un tratamiento que es muy efectivo para lo que tienes. Vamos a hacer la fórmula, lleva lo siguiente, lleva té a musgo, lleva huisache raíz, quina roja, hoja santa también, lleva alfilerillo, y lleva tormentilla. Mencionamos de nuevo té a musgo, huisache, quina roja, hoja santa, alfilerillo, tormentilla. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. ¿Se toma como agua de uso? Bueno, me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Carmen Díaz. Buenos días. ¿Tu nombre otra vez, por favor? Carmen Díaz. Sí, adelante, te escucho. Mire, lo que pasa es que estoy padeciendo mucho miedo de mi estómago, y de la garganta. Y bueno, ahorita se me hizo un problema en la rodilla, que según esto me dijeron que era principio de gonartrosis, pero ahorita fui otra vez con otra doctora, y me dijo que lo que tenía ahorita era una contractura muscular, pero ya tengo quince días, así que no... Me dicen que es como desgaste de mi cartílago, y del estómago me enfermo muy seguido. Me da este vómito, ¿cómo se llama? Se me distiende el estómago, y bueno, de ahí me da temperatura, mucho dolor, y de la garganta siempre he padecido, porque me dicen que mis amígdalas son muy grandes. Entonces yo quería una receta para poder subsanar un poquito de esto, ya anteriormente yo ya había platicado con usted, y me ayudó mucho su receta. Con mucho gusto, entonces hacemos la fórmula. Bien, lleva lo siguiente, vamos anotando, lleva pexto, lleva mangle rojo, sangregado, llantén de agua, mirística, pochote. Entonces mencionó pexto, mangle rojo, sangregado, llantén de agua, mirística, pochote. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor, y se va a tomar como agua de uso. Ahora suplementos, utilizamos levadura de cerveza, aceite de hígado de bacalao, alcarabea, maitake. Menciono de nuevo, levadura de cerveza, aceite de hígado de bacalao, alcarabea, maitake. De estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento, una de cada una, antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía, y agradecemos también a Jasmín Rodríguez, su participación. Gracias, Jasmín. Un gusto, Rodrigo. Les pido con una frase de Henry Ford. Los obstáculos son esas cosas espantosas que ves cuando apartas los ojos de tus metas. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.